Atrapados en el miedo total Cuesta tanto de aceptar Nuestro mundo ya no será igual La amenaza sigue ahí Aún dispuesta a matar Iniciaron su viaje final Sin familia, sin amigos que abrazar Sueños que ya no importan Vidas quedaron rotas de otra vez Debemos continuar Sueños que ya no importan Vidas quedaron rotas de otra vez Debemos continuar Debemos continuar Debemos continuar Debemos continuar Debemos continuar Iniciaron su viaje final Sin familia, sin amigos que abrazar Sueños que ya no importan Vidas quedaron rotas de otra vez Debemos continuar Sueños que ya no importan Vidas quedaron rotas de otra vez Debemos continuar No hay